Era pasada las doce, no me dijiste tu nombre, solo recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí, ¿por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Dime por qué, te portas así, yo sé que en tu cama, cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado, no me lo niegues Yo sé lo que sientes, ¿por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado, no me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te me hagas el difícil Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te me hagas el difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todo el día ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Dime por qué, te portas así Yo sé que he trocado cuando estás sola, piensas en mí ¿Por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que hoy no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces el difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que hoy no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes No me lo niegues, yo sé lo que sientes No te me hagas el difícil, yo sé lo que sientes No me lo niegues, yo sé lo que sientes No te me hagas el difícil, yo sé lo que sientes